Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días. Qué gusto tenerles esta mañana aquí en Casa Presidencial y darles la bienvenida a todos los que sé que han venido desde diferentes lugares del país. Gracias a cada uno de ustedes por aceptar el reto, por aceptar el llamado que hizo Código Verde Más o Código Verde Plus, porque de las dos maneras lo conocemos, y que hoy son parte de este gran esfuerzo que se está haciendo para llevar mejores condiciones de salud a nuestra población en los 18 departamentos de Honduras. Lo que se está haciendo es dándole oportunidad a la gente que no tenía una oportunidad de empleo. Tenemos Código Verde Normal, que son los jóvenes de 18 a 30 años, que lo que les pedían era una experiencia y Código Verde Normal se las está dando. Ahorita tenemos a 4.168 jóvenes.